Gracias por la sintonía, estamos de vuelta con más información para evitar las largas colas que se prevén en las próximas semanas y en el mes de enero. Guatemaltecos comienzan a realizar los trámites de antecedentes penales y policiales. Guatemaltecos dicen que es necesario que tanto el organismo judicial como la cartera de gobernación modernicen la obtención de las solvencias, pues genera un mayor gasto de tiempo y dinero. Por el momento, el trámite para obtener los antecedentes policiales y penales es ágil. Sin embargo, se prevé una mayor demanda debido a la búsqueda de empleo o actualización de información laboral. Sirve para cualquier trabajo o algo, no sé, pero sí es importante sacarlo, porque después hace mucha cola. ¿Encontró cola en ese momento? No, ahorita está tranquilo, no hay nada, poca gente. ¿Qué le solicitaron? Solo DPI y lo que se paga, lo correspondiente. ¿Qué mensaje le da a los demás guatemaltecos que ahorita no hay colas y puedan tramitar importante documento? Claro que sí, que vengan, porque ahorita es una buena época para sacarla, ya que tarda seis meses el documento. Pues ahí sí que es un requisito que está pidiendo la empresa, o ante todo, estamos cumpliendo, ¿verdad? ¿Necesarios para conseguir trabajo, para mantener esa actualización? La empresa es una actualización de documentos, ¿verdad? Así es. ¿Y encontró cola? No, la verdad no. Directamente al banco y caja directo. Ya estamos en una época donde la tecnología ya no lo permite. Yo creo que es muy, muy importante, pues, poderlo hacer de esa forma, ¿verdad? Desde tu casa, desde tu oficina, lo podrías hacer más fácilmente. Te ahorrarías muchísimo tiempo y al final de cuentas, pues, sería una metodología, un mecanismo similar al que hacerlo físicamente. Entonces, hay que aprovechar a no dejar las cosas a última hora, ahorita que se puede. ¿Recomendaría como usuario que esto ya se digitalizara de una forma electrónica? Eso sería lo mejor, para que sea más práctico para nosotros. Todos los años son colas, ¿sería mejor implementar este servicio? Sí, así como las partidas de nacimiento de RENAP, por ejemplo, que ya pueden ser también electrónicas. Los requisitos para obtener los antecedentes penales son trámite personal o familiar, presentar el DPI, quetzales en las agencias bancarias indicadas. En el caso de los antecedentes policíacos, boleto de ornato, DPI, cancelar 30 quetzales en las agencias bancarias autorizadas. En ambos trámites se entregan dos copias que tienen una vigencia de seis meses. Entonces, se recomienda tener a la vista su DPI, pues en la sede policial de Zona 9 son varios los que han quedado olvidados.